Jorge El Burro Van Ranking decidió abrir su corazón y revelar cosas nunca antes contadas sobre su vida personal y amorosa. 5. Durante la reciente entrega en el programa Hoy, el conductor habló de cómo fue su relación con la desaparecida actriz Carla Álvarez, con quien sostuvo un tormentoso noviazgo. No tienen una idea de cómo la llegué a adorar a Carla Álvarez. 6. Fui un pasado de lanza al principio, tenía un programa de radio de 5 a 8, invitaba a artistas, y te soy honesto invitaba a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda, a Ana de la Reguera, entre otras, me las llevaba a cenar. 7. Carla Álvarez, llegaba, me la llevaba a cenar, pero ahí yo no quería a nadie, era un desastre, relató. 8. Ahí mismo señaló que la villana de las telenovelas terminaba la relación cada semana, situación que los hacía estar muy inestables. 9. Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, yo ni comía, se me que quitaba el hambre de pensar que estaba haciendo, una cosa terrible. 10. Cuando me cortaba yo creo que fue el peor momento de toda mi vida, añadió. 10. Comentó que fue cuando salió de Big Brother VIP, en 2003, fue que se dio cuenta que realmente estaba enamorado de ella, pero Alba decía no quería nada, por lo que la espiaba muy seguido. 11. Dicha relación lo hizo caer en una fuerte depresión, de la cual salió gracias a su amigo, Arad de la Torre. 12. Cuando yo estoy hecho pedazos porque Carla Álvarez me cortó, una vez más, un día tocan en mi puerta y veo a Arad de la Torre y me dice, ando puede ser, que bajo verte así, y por una mujer, me dio una cachetada y me metió a la regadera a bañar. 13. Nos fuimos a un lugar en La Condesa, un bar de un hotel, y ese día conocí a la persona con la que llevó 13, que es la mamá de mis hijas, reveló. 14. Hay que recordar que Carla murió a los 41 años el 15 de noviembre de 2013, tras sufrir un ataque de tos, lo que le provocó una insuficiencia respiratoria. 14. Comenta.